Ángel de Brito reconoció dónde nació su por Viviana Canosa, nunca pude perdonarle que nadie puede dudar que Viviana Canosa es una de las personas que más llama la atención en el mundo del espectáculo, siempre polémica. La conductora tiene muchas peleas en sus hombros y muchas son con algunos de los pesos pesados más grandes de la televisión nacional. Hoy metida en el mundo del periodismo político, la periodista supo brillar en la farándula. Lugar donde trabajó con Ángel de Brito Es que el conductor de LAN trabajó casi una década con Viviana Canosa, sin embargo, es sabido que, aunque su relación profesional siempre fue óptima, la buena onda entre ellos es nula, más aún, están peleados a muerte. Por primera vez desde el inicio del conflicto, en medio de su entrevista con Carmen Barbieri, Ángel de Brito reveló qué es lo que le hizo a Viviana Canosa que nunca pudo perdonarle. Viviana es un ser de luz, de luz apagada, pero de luz al fin. Es brava, arrancó diciendo el conductor cuando le preguntaron por ella. Trabajé impecablemente durante diez años con ella, hasta que un día decidió echarme. Estuvimos peleados un tiempo, trabajamos de vuelta en lo de Teenage y hicimos todo el reality en los estudios del 13 sin hablarnos, aseguró Ángel de Brito. Los dos somos profesionales, trabajábamos muy bien al aire. Intentaba acercarse. Alguna vez intentó en el corte, pero como me había echado y me había parecido una falsedad lo que había hecho. Yo estaba enojado y en ese momento no le hablé. Yo me enojo cuando me traicionan. Agregó el conductor de LAM sobre su ex compañera de trabajo.